El principal ingrediente, vivir por fe implica renovar nuestro entendimiento, conocer las promesas de Dios, aprender a pedir y obedecer, tener paciencia y ser perseverantes, desarrollar un corazón de niños para soñar, luchar en contra de los sentimientos negativos y sobre todo, tener fe implica amar. Dios es el fundamento de nuestra fe y Él es amor.